Es un panorama para mí desolador. Muchos criterios que por ahí difieren un poco con respecto a esto, que si es el cambio climático, que si es algo que es pasajero, en realidad nadie sabe lo que va a pasar. Lo que sí es, lo pragmático es lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo, es que está instalado y nos está complicando mucho. Después, con el diario del lunes va a ser más fácil decir qué sucedió, ¿no es cierto? Pero hoy tenemos que asumir la responsabilidad de esta realidad que nos está dejando sin agua. Toda esta zona está con una sequía histórica. Algunos investigadores, algunos prestigiosos, dicen que en el 44 sucedió algo similar. Sí es cierto, pero en el 44, aparte, no había deforestación, era una condición climática quizás inexplicable para la época, pero que no tenía tanta incidencia humana, pero hoy sí tenemos incidencia. Tenemos cloacas, tenemos industrias, tenemos agroquímicos, cloacas que largan crudas, una pesquería salvajes que estamos depredando, y la deforestación que ha producido erosión de estos suelos a lo largo de toda la cuenca. Debe ser un volumen increíble, pero que eso va todo al río, y en el río lo envejece, se llama colmatación. Si vos tenés un cauce natural, por erosión, por un accidente, qué sé yo, sísmico, histórico, por lo que sea, que es el cauce del río, ¿no es cierto? Y eso se va llenando de sedimentos. Es histórico de cualquier río antes que se hiciera la humanidad, es un proceso natural, se va envejeciendo el río. Pero nosotros lo hemos acelerado, como todos los procesos que estamos haciendo en forma no planificada, en forma intensiva. O sea, el problema en este momento no solamente va a depender de las condiciones de la tierra, de las condiciones del clima globales, sino de la incidencia del hombre y cómo nos encuentra a nosotros. En este momento nos encuentra en una situación de muchísima población, de muchísimo consumo, de roturas de caños, de pérdidas. Por ejemplo, en Paraná se calcula que pueden llegar al 50% las pérdidas. Entonces, cuando alguien te habla de que la gente consume mucha agua, sí, pues se consume mucha agua, pero consume la mitad de lo que están diciendo porque la otra mitad se va por los caños, o se iría por los caños. Hablaremos de potencial porque tampoco se comprueba. Es muy fácil de comprobar. Hay que buscar las pérdidas, hay que evaluarlas, cuantificarlas, y si tenés medidores, voy a decir, produzco tanto y gasto tanto, y el resto es pérdida, evidentemente. La encenada es una cuenca excepcional en nuestro territorio. Se asemeja más a un territorio cordobés, o las pendientes, que es un índice de pendiente muy elevado. Nosotros tenemos prácticamente, desde su naciente hasta su desembocadura, en diamante, hay casi 100 metros de altura, en solo 30 kilómetros. Es un índice de pendiente que en el resto de la provincia no vas a encontrar. Y eso, evidentemente, con el mal manejo del suelo, va a producir erosiones mucho mayores. Y va a producir más problemas en la encenada. Y va a erosionar más fácil. Pero vos te vas al resto del territorio provincial, y podés ver las colinas en Victoria, y decir, bueno, acá hay más altura. No, 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 la cuenca de la encenada es única, y los índices de pendiente, esos 100 metros en 30 kilómetros, se divide simplemente los 30 kilómetros por esos 100 metros. Generalmente, una cuenca parecida tiene una caída de solo 10, 15 metros en el resto de la provincia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!